Nuestro nombre santo Oh Señor Creemos en tu venida Señor Desciende, desciende, desciende ya El Dios de Israel En una nube blanca viene Yo quiero irme con Él Puede decir desciende Desciende, desciende, desciende ya El Dios de Israel Al sonido de trompeta Viene, yo quiero irme con Él Oh Señor anhelamos tu venida Desciende, desciende, desciende ya El Dios de Israel En una nube blanca viene Yo quiero irme con Él Desciende, desciende, desciende ya El Dios de Israel Al sonido de trompeta viene Yo quiero irme con Él Aleluya que el gozo Ya es tiempo de partir Junto con Él Y la esposa se viste de gala Al ver que su amado viene Desciende, desciende, desciende ya El Dios de Israel El Dios de Israel En una nube blanca viene Yo quiero irme con Él Aleluya Aleluya que el gozo Ya es tiempo de partir Junto con Él Y la esposa se viste de gala Al ver que su amado viene Aleluya que el gozo Ya es tiempo de partir Junto con Él Y la esposa se viste de gala Al ver que su amado viene Santo Bendito es tu nombre Señor Cuantos creen esa promesa Que nuestro amado viene pronto Por nosotros Amén Si no ha saludado a su hermano Por lo menos A little way Sé que no podemos tocarnos Ni nada Pero dile bienvenido hermano Bienvenido a casa Amén Sea el Rey Jesús Toda la gloria Toda la gloria Sea el Rey Jesús Todo el poder Muchos temerán Muchos temerán Y ellos dirán Que en Jehová hoy vino Fiesta ser Santo es tu nombre ¡Verdad! 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 Que ángeles bajaron con nosotros festejaros Que somos campamentos celestial Se hicieron como niños alabando y danzando Unidos con nosotros sin parar Que ángeles bajaron con nosotros festejaros Que somos campamentos celestial Se hicieron como niños alabando y danzando Unidos con nosotros sin parar Aleluya ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Se al Rey! ¡Ya lo vamos! Que ángeles bajaron con nosotros, festejaron Que somos campamento celestial Se hicieron como niños alabando y danzando Unidos con nosotros sin parar Aleluya, aleluya, aleluya sea el rey Aleluya, aleluya, aleluya sea el rey Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, 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 aleluya sea el rey Buenas noches La bendita del Señor está cerca Siemblen habitantes de la tierra Al sonar la trompeta del cielo descenderá Toca trompeta ención y alarma en su monte santo Mi amado viene por mí Mi amado viene por mi Mi amado viene por su iglesia Si, Señor Si, Señor Tiemlen habitantes de la tierra Tiemlen habitantes de la tierra Al sonar la tierra Al sonar la trompeta del cielo descenderá Toma trompeta ención y alarma en su monte santo Toma trompeta ención y alarma en su monte santo Mi amado viene por su monte santo Mi amado viene por mi Mi amado viene por su iglesia Mi amado viene por mi Mi amado viene por su iglesia Aleluya Amado viene por su iglesia ¡Cristo viene pronto! Amado viene por su iglesia Jesucristo volverá En aquel día glorioso En las nubes se vendrá En las nubes se vendrá Él ha prometido Que un día regresará Y Él me arrebatará Jesucristo volverá En aquel día glorioso En las nubes se vendrá Él ha prometido Que un día regresará Y Él me arrebatará Y Él me arrebatará En las nubes se vendrá En las nubes se vendrá En las nubes se vendrá Y Él me arrebatará Y Él me arrebatará Si se vendrá Con tus palmas Con tus palmas Y nuestro corazón Y nuestro corazón suspira En las nubes se vendrá 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 Ese nubes se vendrá En las nubes se vendrá En las nubes se vendrá Corazón suspira canticos de amor Agradecimiento en más allá de nuestra voz Pues el rey nos escogió para estar ante él Y nos restauró con su poder Nos deseó de amor, su sangre nos limpió De su misericordia nos vistió Cuando nos llamó, éramos un pueblo, sí Pero ahora, y hoy entramos ante el rey Cantamos ante el rey, traemos dos cantanzas de amor Nos dio una corona y un vestido celestial Y por tu alcanza Y hoy entramos a hablar su majestad Por su amor y su bondad Entramos hoy, antes de un gran Traemos cánticos de amor Corazón en el pezle Podremos adorarle cara a ganar Por su misericordia hoy Entramos ante el rey Entramos ante el rey Sonido, 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 son Entramos hoy ante su altar, traemos cánticos de amor, lo que nuestro corazón anhela es verle, podremos adorarle cara a cara, por su misericordia hoy entramos ante el rey, entramos ante el rey. Con el Santo Espíritu y Ana. El gran rey me escogió, puso alma en mi mano y en su campamento un lugar me dio. Con su aceite nos limpió, de su vino hemos probado y su nombre es Jehová. ¿Cuál es su nombre? Y su nombre es Jehová. Poderoso. Y su nombre es Jehová. Hay alegría en la casa, hay alegría en el corazón, hay alegría en la casa, hay alegría en el corazón. De su vino hemos probado y consumido, nos vemos embriagado. Hay alegría en la casa, hay alegría en el corazón, hay alegría en la casa, hay alegría en el corazón. De su vino hemos probado y consumido, nos vemos embriagado. Puede ser con sus manos. Y vino nuevo, vino nuevo, vino nuevo, vino nuevo, hay alegría en el corazón. Vino nuevo, vino nuevo, vino nuevo, vino nuevo, hay alegría en el corazón. Vino Nuevo, Vino Nuevo, Vino Nuevo, ayer la casa hoy Vino Nuevo, Vino Nuevo, Vino Nuevo, ayer la casa hoy Aleluya Soy tuyo Dios, esclavo por amor Tú, hermoso, pierdas mi corazón Aleluya y nación Me postrará a ti, oh Dios Y al poder Que el cielo sea la gloria y el honor Sí, Señor Y al poder La 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 la, la la la, la 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 la... ¡Motelo, mamacínio! Oh Santo, hermoso es tu presencia Señor Aleluya Oh hermoso eres Señor Oh Señor No hay nada más hermoso que estar en tu presencia papi Oh contemplando tu hermosura mi Rey Tú eres tan bello Señor Nuestro anhelo Padre es adorarte Señor Oh Santo, Santo es tu nombre Glorificamos oh Rey Tú eres digno Señor De Santo, Santo amamos oh Rey Señor Por un día en tu satrio Que mil días habita fuera de ti Adorarte Le da vida a mi ser Y mi alma se deleita en alabar Porque mejores estar un día en tu satrio Que mil días habita fuera de ti No existe otro anhelo más precioso Que habitar en tu lugar Santísimo Santísimo Permanecer toda mi vida en tus brazos Y escuchar latir tu corazón Que no existe No existe otro anhelo más precioso No existe noch no existe No existe otro anhelo más precioso Y escuchar latir tu corazón No existe otro anhelo más precioso Y habitar en tu lugar santísimo Permanecer toda mi vida en tus brazos Y escuchar latir tu corazón Te adoro a ti Te adoro a ti Y la razón por la cual yo vivo Es para adorarte Te adoro a ti Te adoro a ti Y la razón por la cual yo vivo La razón por la cual yo vivo Es para adorarte Te adoro a ti Te adoro a ti Te adoro a ti Y la razón por la cual yo vivo Si la razón por la cual yo vivo Si la razón por la cual yo vivo Es para adorarte Es para adorarte Es para adorarte Es para adorarte Y la razón por la cual yo vivo Es para adorarte Te adoro a ti Amamos Señor Tan bello Te adoro a ti Y la razón por la cual yo vivo E la razón por la cual yo vivo Y la razón por la cual yo vivo Y la razón por la cual yo vivo Te adoro a ti De lo queidope Te adoro TeONo Te adoro Me asimilán Te adoro Te adoro Te adoro En mi gloria yo sé, tu eres digno, tú eres santo, tú eres eterno. Que te amamos, santo, 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 santo. Que te amamos, santo, santo, santo. Levantamos tu amor, ven mismo. Hoy cantamos que eres santo Digno, digno, digno Tú eres santo Y quita que se me da Tú eres digno, mi rey Tú eres digno, mi rey Tú eres digno, digno Tú eres digno Digno, digno Digno, digno Digno, digno Amén. 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 ¿Por qué te amaste, Hijo mío? ¿Por qué te amaste? ¿Acaso no he sido yo el que te ha sostenido? ¿Acaso no he sido yo el que ha enviado mi luz a tu casa y mi espíritu ha iluminado tu vida? No te amas tan más, dice el Señor, porque yo soy el que te liberto, yo soy el que sació tu boca, yo soy el que echó fuera toda depresión, todo espíritu de las tinieblas. No te amas tan más, corre a mi misericordia, corre a mi fuente, dice el Señor, y robo esto. ¡No! 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 Porque así te dice el Señor, pueblo mío, bienaventurado, dice el Señor, aquellos que velan, aquellos que guardan mi palabra y mi amor hierven tu corazón, bienaventurado eres tú, dice el Señor, ciertamente no te dejaré avergonzado, dice el Señor, más a ti, dice el Señor, que tienes tu corazón dividido, hoy te digo, dice el Señor, sírveme, humilla tu corazón, dame tu corazón, dice el Señor, porque yo quiero habitar contigo y los tuyos, dice el Señor, ¿dónde están los que te acusan? Dice, no hay más acusación para ti, pero está mi misericordia, dice tu Padre, ven a mí, dice el Señor. Aleluya. Tú que venías desanimado, atribulado.